La Morada Isla Tanar Mezclaje en su sangre trae Un potrillo en Culiacán Se eligió porque había nacido La verdad es que soy igual Con el pobre o con el rico Algo si voy a dejar en claro Que al hombre no es de mentar Para que decir su nombre Hay una necesidad Tu acción del Mesías trae La escuadra y saben tratar La venta internacional Del producto más vendido Hombre de mucha alianza Que la mafia tiene a mí Que ha sabido valorar Porque con ellos se expandió Firme al cárcel que depende Y le brinda protección Un caballo en el bosque El Mesías Y lo enviamos Hasta Chicago Para toda la gente que nos apoya La gente de California La gente de Kent Texas Con mucho gusto por acá Que estoy haciendo Los corones de Culiacán Un caballo he de bailar Que lo tengan en cigán Y el cigarro relajante Los varones quiero cantar Botellas pa' destapar Y una impresa corteja De trece años salió de su casa Con la misión de ganar La pinta que trae su cuerpo Pa'l caballo na' mancha más El caballo se educó En capital Culiacán Es corral donde nació A pelo y casco piso Mi prenda se dirigió Y pa' ganar desganos Bien errado y ensignado A esas tierras del molión Y sin dotar le sentaste La carrera la ganó La carrera la ganó La carrera la ganó